El Weekend Party con DJ Joey El Catador El Combo de los 15 ¡Vamos a Salsita, hombre, Salsita! ¡Hay problemas! Va cayendo la noche lentamente Coloreando la existencia de repente Al inicio de los grillos en conciertos Mientras creces sobre mí la sombra el tiempo Caminando hasta tu hogar esperanzado De que hoy pueda yo amanecer a tu lado Y al llegar hasta tu puerta sin tocar Da una nota en que me dices que no estás y no estás Otra noche en que voy a estar sin ti Otro día en que te escondes tú de mí Si no quieres de una vez estar conmigo No me engañes ni me prometas, cariño ¡Oye! Saco lápiz y papel de mi bolsillo Pero en la fiesta fallando ¡Qué fastidio! ¡Que no le diga eso, hombre! Y al dejar el mensaje bajo tu puerta Que de solteza me llevé ¡Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Cuéntame! ¡Que estaba bien! ¡Pero quién! ¿La puerta o ella, hombre? Y allí estaba En ropa de cama Sobre sus piernas Besándolo extasiada Al mirarme yo te noté sombrojada No pudimos decirnos si amas nada Super cool Sin tuve Sin tuve que callar y darme vuelta Destrozado y tambaleante hasta la puerta Y al más sangrante rota su ilusión Yo herido por el filo de la traición Y allí estaba En ropa de cama Sobre sus piernas Besándolo extasiada Yo siento, hombre Al mirarme yo te noté sombrojada Que se sienta que llegó el fin de semana ¡Vámonos! No pudimos decirnos si amas nada Y allí estaba Oye Tu amante No le bajes, catador Chulo manía, chico cantao Resuelve, hombre Estoy, estoy, estoy ¡Adiós! Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Todo lo demás vivo intentando Solo tú Puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente Que se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrás abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes ¿Qué te recuerda a eso, candado, hombre? Hoy descubrí que soy ¿Qué te recuerda a eso, candado? Vamos a ver La conexión La cuora, la cuora ¿Qué te recuerda? La cuora No lo olvides Voy con otra, voy Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta Comprendí que tú eres lo mejor De mis momentos Hoy yo descubrí que soy tu amante El amor que vivimos tan loco y apresurado Es nuestro escape Del mundo que nos rodea Pero sigo en salsa Esa línea Sin cruce, por favor Dice Churomanía Que no hay un DJ Que mezcle en vivo Que no se cruce Que no existe uno Vámonos que estamos en Salsita Weekend Party Fin de semana, hombre SuperQ 100.9 Llama, 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 llama Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has ajustado yo que sé Lo cierto es que te huyó Y sabes que es en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido los esquemas Y estoy enamorado puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti El Weekend Party Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos Que a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo En trozos de papel Somos un amor de punitivo Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor Tirada Un gran amor Que sabe a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso Y un cuñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor De tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por un mal Y por tu piel Somos una cena Que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos por el sueño Tu destino Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe a él y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Nosotros sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir No morir de amor Pero a tu lado Esa salsa trae muchos recuerdos señores Muchísimos recuerdos traen esas salsas Te veo en la calle Nuestras miradas Nuestras miradas Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Y se alejan después con disimulo Es siempre contigo Es siempre contigo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Cuando tiemblo Y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Saludos para Talalá En sintonía con nosotros Talalá Mío Talalá Records Hay un tema nuevo de lírico Lo ponemos en breve Duro Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos cantamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Siguelo Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Que locura Que aventura Me propones No me pongas Condiciones Solo déjate Querer Que calientes Que ligeras Son tus manos Recorriendo Los rincones Que me nublan La razón Y olvidando Y olvidando Que yo no soy libre Y que no tengo Alas Yo te invito A volar Conmigo Amor Solo conmigo Yo te voy a enseñar A donde nunca sigo No quiero ni por un momento Apartarme de tu pecho Porque tú me vas a quedar Conmigo Amor Solo conmigo Yo te voy a enseñar Lo que no te has perdido No quiero ni por un instante Que tú dejes de amarte Porque solo a tu lado Puedo alcanzar el cielo El Weekend Party Que locura Que aventura Me propones No me pongas Condiciones Solo déjate Querer Que calientes Que ligeras Son tus manos Descubriendo Los pedazos Más ocultos De mi piel Que la forma Y que me das un beso Y me dices Que quiero Y desnudas Tu cuerpo Conmigo Conmigo Amor Solo conmigo Yo te voy a llevar A donde nunca sigo Yo quiero ni por un momento Apartarme de tu pecho Porque tú me vas a quedar Conmigo Amor Solo conmigo Yo te voy a enseñar Lo que no has aprendido No quiero ni por un instante Que tu belleza muerde Que tu belleza muerde Yo te voy a llevar Para vivarte Y decirte que te quiero Cada día Conmigo Amor Solo conmigo Yo te voy a llevar Y así disfrutaremos De mi amor Por atento a todo el mundo Así que atento a todo el mundo Voy a colocar una salsita más Luego vamos a coger llamada Vamos al aire 809-566-109 Recuerde No llamada por Whatsapp Whatsapp Solo escribir Llame normal Si tiene minuto 809-566-109 Usted que está pagando un plan Y ya no lo utiliza Por favor Vamos a llamar A ver si está bueno Ese plan todavía Después de esta Vamos para la calle Vamos para la calle Salsita hombres Solo Analizando bien Me enamoré yo solo Y ya me cansé de llorar Por un cariño Que has cumplido conmigo Cansada de tanto perder en el amor Yo prefiero estar solo La que me quiera Sí La que no se acabó La que se fue Se fue Ya que llego Llego Ya no temo a la oscuridad El poco ya no viene más Ya no quiero llorar Sufrir Sentir por un amor Que no es real Que ha perdido Todo el miedo al mar Ya no me importa Naufragar Ya me quita ese nudo Que no pudo Mi corazón Desatar Analizando bien Si me quieren Si me quieren Yo quiero Espero el amor Pero no me desespero Me prendí bien el juego La que me quiera Si la que no se acabó Si la que no se acabó La que se fue Se fue La que llegó Llego Ya no temo a la oscuridad El coco ya no viene más Ya no quiero llorar Sentir Sufrir por un amor Que no es real Ya perdí todo miedo al mar Ya no me importa Naufragar Ya me quita ese nudo Que no pudo Mi corazón Desatar La que me quiera Mucho Mucho Yo le daré La que me quiera En ti Dígame Nene Ay que pajón Como un buen La que me quiera Mucho Mucho Yo le daré Sigo y sigo buscando Quien me quiera Pues yo no quiero perder La que me quiera Mucho Mucho Yo le daré Estoy hablando de la que tiene Porque yo ya no me complico Estoy hablando de la que tiene Yo ya no le temo el coco Estoy hablando de la que tiene Y se le ve Pa' que llegue hoy Pa' que llegue hoy Mi La tierra Estoy hablando de la que tiene Vive el amor Y sin compromiso Mejor Estoy hablando de la que tiene El coco Se le ve el coco Pa' que llegue hoy Super Q 100.9 El weekend party Hoy se bebe Hoy se rapa Pa' donde Pa' donde Pa' donde Pa' donde Pa' donde Pa' donde Yo nunca estoy ruleta De casino Panito Hoy ruling Pa' donde Pa' donde Pa' donde Pa' donde Pa' donde Pa' donde Que lo que se pone ruling que esta noche estoy en alta, los pesos de los pies, la muñeca que nos falta, los tigueres que matan le tengo la vaina cuarta, las pupi quieren privitito porque se reparta, uno anda en bailanteo, las nueve nebuleo, tú no vas a choca conmigo, yo vaqueo, tú vaqueo, nani dame la señal que uno frena donde sea, y uno agarra y se vacía cuando se ponen truquita, así que a mi me curran, me pongo igual que ella, se anda muela, a mi me ajusta a la misión en este eso, no hace su deligencia, después cuando lo prende el calle en la misma frecuencia, Ya tú sabes que estamos en Checha, aquí perdona, baby Dios mío Ya tú sabes que Checha, verla, cada fin de semana disfrutamos, Weekend Party El Weekend Party Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, por las mujeres de ellos, mira lo fresco que soy, La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así, 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 ahora dale, Ahora tengo mi contacto, preguntándome que es lo que pasa, tengo una mata pariendo cuarto en mi casa, De que yo salgo a la calle en flow con la gracia, y ustedes con sus brujos, leyendo sus tazas, Ya lo que tú dices, bellaca, me gusta la colombiana así, de berraca, me la de paca, tenemos la paca, y como un pelotero, pum, te la saca, Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, por las mujeres de ellos, mira lo fresco que soy, La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así, 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 ahora dale, Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na', Que yo mangué la con él, y tú no vas a coronar, Los celos lo van a matar, porque ustedes no están de na', Que yo mangué la con él, y tú no vas a coronar, Llegó la paca, señores, estábamos recibiendo un cariño muy bonito, perdónenme, Estábamos recibiendo un cariño muy bonito, luego se lo expreso, luego, Vamos a mezclar entonces un poquito de dembow, gente mía, estamos queridos, Voy, heavy. Me tiran, me tiran, los cocos contrapiran, hombre, yo lo quemo pa' que no me monte en fila, Dios es que me vigila, me cuida de la envidia, me puso de primero y tú último en la fila, Arriego mi vida, nada más si hay dinero, sin miedo a lo de acero, no abandono un compañero, No cuero los teteos pa' ti llevo ese cuidero, eso es lo que se vive diario, Rulay son to' loquero, joder, este es el primero y yo no puedo hacer segunda, Que tú me vas a llegar, manito, pero nunca, ando cuatro ojos por los tigres en la cungla, Que tú me vas a llegar, manito, pero nunca, y en los bolsillos la funda, Que tú me vas a llegar, manito, pero nunca, y en los bolsillos la funda, La puerta que te cierran, al loco se la abren, ellos quieren copiarme del flow de flow de verdad, Tú quieres entregarlo, no soy el culpable, tengo los metales pa' cuando tu novio hable, Pa' mí que ellos no entienden el voltaje del menor, los dientes yo lo eché, floteando en un motor, yo lo dije hace mucho que perdieron el valor, Por eso que ando moca con mi tabla de Alcanfor. Pa' mí que ellos no entienden el voltaje del menor, los dientes yo lo eché, floteando en un motor, Yo lo dije hace mucho que perdieron el valor, por eso que ando moca con mi tabla de Alcanfor. Que yo la tengo, no soy el culpable, que te mangan lo cromo y tu bagre, Que yo la tengo, no soy el culpable, que te mangan lo cromo y tu bagre, Bueno, uno más, ahora sí, uno más, y vamos al aire, uno más y vamos al aire, 809-566-109, agrégalo, anotalo, escribe por WhatsApp y llama directo al 809-566-109-SUPERQ, Weekend Party, usted que está saliendo del trabajo, por favor puede llamarlo, ponen speaker, Porque si la mete ve, con el celular en las orejas, en las orejas, jeje, Pone tu multa, así que ya tú sabes, 809-566-109, llama, luego de este tema interactuamos, vámonos. Bendeció, me dice mami, tú eso es mío, lo despierto si estás dormido, dan, 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 M como Neo. Bendeció, me dice mami, tú eso es mío, lo despierto si estás dormido, dan, 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 M como Neo. Bendeció, ven, 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 bend, 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 bend No le gustan la calentera a Louis Vuitton Le gustan las Hermes que valen un guinea Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Es mi macho Alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga los boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo, un flor ratata Colombia en la casa me llaman Miss Miss Quieren ponerle la c*** tarepa Bende, bende, yo me Dice, mami, tú es mío Lo despierto que está dormy snaps Que me como nio Bende, si yo me Dice, mami, tú es mío Lo despierto, ya está dormyoren Que me como nio Bende, si yo me Yo me entende, yo me entende, ahora sí vamos al aire 809 566 10 09 comunícate con nosotros en este momento ahora vende 100.9 supercube activa activa la gente a través de whatsapp la gente está activa a través de whatsapp saludos para el beni el beni yo creo que está activo a través de whatsapp me saludos para josé miguel desde los girasones que está activo josé miguel flaco 08 y se loco con el combo de los 15 de villamella flaco 08 que está activo ahí así que la gente está en sintonía con el weekend party hasta bueno saludo para catering nanita así que saludo para catering nanita ese de nosotros personal me dice que está en vivo por youtube escuchando en vivo así que saludo para mi gente de atlanta catering desde atlanta y la gente de cabrera claro que sí la gente de cabrera un abrazo catering está querida 100% saludo a los muchachos del play del caliche así que ya la ligue está encendida así que los tigres del play del caliche mi hermano cristian humberto los muchachos del sobol que están con el romo en la mano y escuchando supercube como en el caliche vamos a ir cogiendo llamada aleatoria por parte vamos a ver quién está en la línea hello buenas hello buenas hello well adelante adelante que es lo que hay estoy aquí con los tigres y el hueco eso no voy a los tigres no voy a los tigres hay un cabrillo estamos a ti estamos a ti pónmelo nuevo el lírico mira que aprende eso va para ir ahora mismo entonces hermano mío bien gracias por estar activo así que la gente puede seguir llamando saludos yo es para Diosbeli desde Herrera que está activa Diosbeli desde Herrera también saludos para Ángel Ángel Rosa Morel desde Santiago de los Caballeros Ángel Rosa Morel que está en sintonía también la gente activa a través de WhatsApp están en sintonía a través de WhatsApp 809-566-109 809 reitera 809-566-109 recuerde que también estamos en WhatsApp pero ese número en WhatsApp solo para escribir solamente escribir llame directo hay muchas personas que ahorita lo dije relajando pero es algo normal muchas personas que pagan planes recuerda que el plan te incluye ya sea un ejemplo tanto minutos sin mencionar ninguna compañía te incluye 200 minutos al mes que tanto giga de internet que se yo que un paquete es un triple play pero muchas personas no consumen los minutos por ejemplo Yolanda es verdad tú pagas un plan grande mil y pico de minutos no yo no hablo se va acumulando y esos minutos están ahí así que todo aquel que tenga su minuto que llame directo y si no tiene minutos que comunique con nosotros que les ponemos su tarjeta y saludos para el licenciado Javi Segura estoy perdido pero estoy activo con ustedes javi segura que está activo con nosotros siempre siempre nos apoya el licenciado Javi Segura mira saludar a DJ Argenis Arcelis ok Arcenis en Navarrete la gente bonita de Navarrete muchas gracias por el cariño la familia Moronta allá en Navarrete que nos trataron de maravillas saludos para Ángel Pulinario este no es el apellido Tajodón Pulinario también para el Jerarca el Jerarca que está activo ahí se van a pedir el Jerarca el Jerarca mi gente de YouTube saludos para José Fernández también para Andro09 Yulisa Trotel Yulisa también para Jess Martín La Bata saludos para toda la gente linda mi hermanito DJ Ángel Juan Polanco también para Ángel Luis Cabrera quien más Amada Sánchez mucha gente reportando la sintonía en este momento dímelo Katy García la gente que está en el tapón ¿cuáles son los que están en el tapón? los que están en el tapón que llamen hombre que llamen hombre los que están en el tapón saludos para Kimayra de Sabana Perdida la gente de Sabana efectiva la gente de Sabana una llamadita por ello no no se cayó se cayó ahí está Richard Richard así que mi hermano Richard te estaba viendo par de pequeñas en la bodeguita de la suerte así que mi hermano Richard y mi hermano Pitoli así que Pitoli también y Richard en la bodeguita de la suerte en el ensanche Kennedy Jenny Morales activa de su trabajo estoy en mi trabajo escuchándolo a ustedes gracias Jenny cariño y respeto para toda la gente linda que está en sintonía la gente de Chile que está en sintonía también la gente de Chile wow a esa gente que los gojan Chile ya los más peligrosos de la gente de Chile son las mujeres la gente de Loren también aquí activa wow está encendido de WhatsApp seguimos ahora vale se tiró se tiró se tiró se tiró dale se tiró el coba dañan el party los negros vienen aquí entrando por los matorrales averigua por los chukis en feria que hay que entregale que yo tengo una alta que no quiero que se me baje se tiró el coba dañan el party vamos pa' mi club en el party se tiró el coba dañan el party vamos pa' mi club en el party los negros vienen aquí en el party los negros vienen aquí entrando por los matorrales averigua por los chukis en feria aquí que hay que entregale que yo tengo una alta que no quiero que se me baje se tiró se tiró el coba dañan el party vamos pa' mi club en el party se tiró el coba dañan el party vamos pa' mi club en el party De mi país, también la de allá afuera Voy a despejar mi mente Y no le paro nada Espería que gato, no le doy mente Ellos me tienen pendiente Ellos quieren que cambie Pero me gusta el ambiente Yo por no fracasar Pero hay que ser de todo La mujer, el chucheo, el pollo El pedazo de globo Yo no metí a ver Yo mismo me tengo para Volverme a desacatar Le tiro el coba Dañan el party Vamos pa' mi club El weekend party SuperQ 100.9 Agárrame, agárrame con un Pribity No comandante Pa' mi es un G-B-T Ando en la Mercedes Pero me guillo pa' un C-B Y el que me frene Le damos tu Rili, Rili Con la B-U-L-I-N El más conocido sin correr a la P-N El hijo de M-C-L-C-L-C-D-E-N Con la G-L-O-C-K Los mujer que te frene Onde's Grove, Ande�, Onde's Grove, Andegens Andeas bajo, mundo abaja Mundo de orden Pum, pum, pum Ya aquí sobre el puto Y digo Akti, graki Antidihlle, la pintola Con una cerveza en la mano No dije, no controla Onde's Grove, Ande下 Mundo de orden 樂, pronto Pum, pum, pum Ya aquí sobre el puto Y digo syntax, graki Antidihlle, la pintola Con una cerveza en la mano No dije, no controla Soy, 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 soy Qué a la pared que a la pana Soy, ser, soy, soy 씨 Qué a la pared que a la pana Soy, 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 soy la pareja de la panaca, una vela de la monodígita que se corre. Yo no tengo aquí, yo tampoco me pregunto, me roba a tu mujer si yo soy el que le gusta. Yo no hago paquete, tampoco hago bulto. Tengo mi dinero ahí entre los frutos. Ejecuto, que se me pone bruto. Pa' que llegue a mi casa a la del que llegue el luto. A las mujeres de ella le pongo coge gusto. Otega, 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 baja, mundo abajo, mundo suena el pum 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 pum. Calla, que se vuelve el punto y digo, cracky, cracky. Enrique la pistola, con una cerveza en la mano, dije que no controla. Otega, 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 baja, mundo abajo, mundo suena el pum 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 pum. Calla, que se vuelve el punto y digo, cracky, cracky. Enrique la pistola, con una cerveza en la mano, dije que no controla. Soy, 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 soy la pareja de la panaca, una vela de la monodígita que se pone. Soy, 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 soy la pareja de la panaca, una vela de la monodígita que se pone. ¡Uy! Yo que fui su novio primero Ni siquiera me diste una oportunidad Para hacerte el amor Y quererte cada día más Tú que eres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación Cómo es su condición Cómo es ella haciendo el amor La-ra-ra 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 Románticamente El Cacique El Weekend Party Super Cool 109 El Valladolid El Valladolid El Valladolid El Valladolid El Valladolid La-ra-ra-ra 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 Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en ala y vuela sobre el mar Y es lo que dice él en Whatsapp, Joey, motívame, fin de semana, motívame, vamos a ver Con música, voy, sube Me va a saber, si así lo quieres, que le voy a hacer Tu vanidad no te dejo entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto ni tú lo verás Pues la aventura que tuya tendrá, será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando, eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrá Pero un cariño sincero jamás El Weekend Party Síguelo Oye mami Llegué Kiko Rodríguez Super cool La Vélez Ríos La Vélez Ríos La Vélez Ríos Este verde de tus ojos hay En el mundo no aparece, ay Dios Cuando tú miras los hombres, mam Te juro lo compromete, ay Dios Mami Ven, 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 te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios Ven, te quiero ver, ay Dios Voy ando buscando el amor, el amor Marinero, marinero, marinero El Weekend Party Dios mío Devuélveme, la estoy esperando Hoy ando buscando el amor que se me ha perdido Marinero, si usted la ve, dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa Y que contaba una, 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 todas las estrellas En esta playa esperaré hasta que ya vuelvas Resistiré la lluvia, el sol, rayos y tormentas No pierdo la esperanza que el mar me la devuelva Porque la quiero tanto, Dios, que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva Devuélvela Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero, porque me muero Que me la devuelva Dime Que me la devuelva Así Que me la devuelva Porque la quiero, porque me muero Bueno, estamos en Bachata, hombre Weekend Party, Super Q, 100.9 809-566-109 Whatsapp Llámanos Especialmente para todas esas mujeres Que están manejando en este momento Saliendo del trabajo Una son gerente Mujeres que son gerente Madre soltera Ay Ay Que Dios bendiga a la mujer que trabaja duro, hombre La mantenía tan bien, ¿por qué no, verdad? La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigue tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las rusas del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llevan Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si es tan bonita Y si es tan bonita Más que ayer No se despeine el alma No se despeine el alma Un pasito más Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Cuéntense chulo Son seis Son seis horas Tarde, tarde Allá está casi durmiendo Hay gente que se va a acostar La hora ¿Tú crees? Casi durmiendo No son las doce Allá son las doce de la noche Ah no, no Pero hay que saludarlo de una vez La gente de Europa Que se reporten Que deben estar en camita Escuchándonos nosotros ¿Cómo sería? Eso es durmiendo Y moviendo el cuerpo El Weekend Party Super cool Oye Otra banda Es tan delicado Lo que tengo que decirte Se me estruge el alma De pensar que voy a herirte Quiero que no suena Que comprendas Que las cosas materiales No le importan el amor Aunque yo a tu lado Siempre tuve lo que quise Porque me has brindado Lo mejor de lo mejor Siento que mi alma Vive en presa En esa elegante cárcel Que le construyo tu amor Oh my God Viva en una zona de oro Viva 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 Y como quiera Es prisión Viva en una zona de oro Conte todo y sin amor Ay, 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 ay Viva en una zona de oro Oh, 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 oh Y como quiera Es prisión Pero ahora oye Otra banda Dicen que el hombre No llora No deja de llorar Ay, ay, ay Que se demuestra Sombría En sufrir Y callar Ay, ay, ay Pero el que diga Esa frase Lleva esa verdad Y refrán No es igual Llamar al tipo Que verlo llegar Ay, ay, ay Yo soy uno de esos hombres Que nunca lloro Ay, 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 ay Sin importarme lo fuerte Que fuera el dolor Ay, ay, ay Y para hacerle homenaje A otro refrán que aprendí Yo me doblé muchas veces Y no me partí Ay, ay, ay Esa humedad de mis ojos No se vaya a confundir Son solo gotas de lluvia Que quieren salir Porque se no pudo vivir Gotas de lluvia Que en mi alma Hijo viento por ti Ay, ay, ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Deben ser gotas de lluvia Porque yo no sé llorar Yo siempre pongo estos cortes En vivo en la discoteca Bueno, aprovechando esta camisa Entonces quiero saludar Toda la gente de los Estados Unidos Que están reportando la sintonía Mi gente de Boston Mi gente de Providence Mi gente de Lorenz ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿De dónde más? Filadelfia, Filadelfia ¿De dónde más? La gente del Brown Manhattan Son locos con nosotros Nos vemos pronto por allá Estados Unidos No se desesperen Que pronto nos vemos Saludos para DJ Chi Dice ahí Repetir en la mezcla DJ Chi Así que la gente Saludos para Lorenz Massachusetts Ramón Ramón Montan Ya lo saludo ahorita Está activo En Lorenz nos quieren muchísimo A nosotros Esa es la casa de nosotros Saludos para Eli Para Eli Belial Desde Filadelfia Que está activa también Saludos para Grande Sánchez Allá en Lorenz Y para JQ Alante JQ 809-566-109 Ahí está Chulomanía Chequeando el Whatsapp Así que puede escribir Al 809-566-109 Y si quieres interactuar Con nosotros al aire Puede llamar directo Recuerda No por Whatsapp Directo 809-566-109 Unos cuantos cortes Que le encantan a la gente En las discotecas Vamos a colocarlo En este momento Saludos para un hermano nuestro Yo allá en Europa El señor Eric Musi Eric Musi Oye como le puso Eric Musi A este equipo El equipo de Dios El equipo de Dios Somos gente buena y educada El equipo de Dios Le puso Eric Musi A este equipo Cortes de bachata Que te van a encantar Voy a ver Voy a poner unos cuantos cortes Y luego decido colocar uno Déjame ver Con cual me sale Que esto es en vivo Ponga una que me corte la vena Voy El Weekend Party Es medianoche En un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos Y me llama Veo la puerta abrir Y vienes tú No sé de dónde Tú vienes Para matar No sé cuál es tu nombre Más no me importa Ya El Weekend Party ¿Cuál dejo? ¿Cuál dejo de esa? Otra Mi cuerpo me pide Caricias Que sean de ti Que sean de ti Puedo negarle el deseo Le diré que sí Le diré que sí Lucharé con las armas Que sean Para conquistarte Para conquistarte El Weekend Party Claro La guerra Sí como gana Ella Me hizo creer Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Nunca me amó El Weekend Party Ella me engañó Sigue Por qué te conocí Por qué te conocí Desde que tú me engañaste Cántalo 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 El Weekend Party DJ Por qué te conocí Por qué te conocí De una mujer De una mujer que yo tuve Los tiempos Los tiempos vinieron bueno Mira cómo son las cosas Hoy tú te conocí Hoy tú no tienes Hoy tú no tienes Hoy tú no tienes Hoy tengo yo Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puedes buscarte otro avante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro te falló Mala fe El Weekend Party Super cool Cien punto nueve ¡Yésame mate hombre! Que difícil es tener A medio tiempo Un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo En el amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo En el amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche apareceré Te amaré con la prisa y el tiempo mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya es el noche de día Amándote Haciéndote el amor Amándote Amándote Haciéndote el amor Música Música Yoscar Sarantohan, el bravú de la mar ¡Suscríbete al canal! Que difícil es tener a medio tiempo un amor de locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer ¿Con qué nos vamos ahora? ¿Con qué nos vamos ahora? Déjenme saber Por el canal, lejos de la oscuridad, con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amante, haciéndote el amor Amante, haciéndote el amor Un minuto se vuelve y me espera Sin pensar que cien años es un siglo Lendy, cuidado contigo, Lendy Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya este noche o de ti Amándote, haciéndote el amor Dímelo Jason Productions Ese tema le trae muchos recuerdos a él Amándote, haciéndote el amor La gente está pidiendo típico, oye Amándote, haciéndote el amor Déjame dar un chimpatrón, un chimpatrón a la bachata Un típico Qué difícil es Un típico, déjame buscarlo Vamos a mezclarlo ahí mismo A medio tiempo, un amor De locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viver juntos tú y yo al amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve, me espera Sin pensar que cien años es un siglo Sin pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa y el tiempo, mi amor Te amaré con la prisa y el tiempo Te daré mi completa alegría Sin pensar que ya este noche o de ti Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor El Weekend Party Amándote, haciéndote el amor 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 Para el mundo, la historia de un gran amor Una vez yo dije mi felicidad es completa Me tiró lo dicho, esas palabras fueron inciertas Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería sin reservas yo la amé Yo no me olvido y hoy me pregunto por qué El Weekend Party Dedicado para la gente de Santiago Rodríguez ¡Ay! ¡Vámonos! Emidio Hernández Gócetelo Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Y si yo te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedía Dios Y yo para ella quizá fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Vámonos típico, típico Si tú ibas a dejarme Dime por qué Y si te amaste Yo te quiero Yo te adoro Y tú te vas Me dejas solo Mi gente de YouTube gozando Mi gente en el tapón gozando Vamos a ponerte todo, ¿eh? De todo El Weekend Party No te vas a decir te quiero No te atrever Mi gente de El Salvador Así que solo para la gente de El Salvador Que están activos Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién? ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Como solo En tu banda En tu banda Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién? ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón? De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad Ese tema bonito ¿Qué tiempo tiene sonando más o menos ese tema? Ustedes que siempre están analizando Cuando arranca la pegada Ese tema tiene más de cinco años ya sonando Creo que sí Yo recuerdo ¿Quién? ¿Quién? Yo estaba en los Estados Unidos Tiene más de tres Claro Tiene más de tres chulos Pero lejos Cuatro más o menos Por ahí queda Por ahí Por ahí Sí Tiene mucho tiempo ya Claro Pero cinco no Me dice Hernández que tiene cuatro y pico Y que llevan dos potes en la peluquería Ya tú sabes Hay un humilero en la peluquería Recuerda que tú eres el programador De este espacio radial Así que cada viernes Cada fin de semana Se llama Weekend Party En inglés, en español, como sea Tú eres el programador Dime qué tú quieres ahora ¿Qué tú quieres? Ganas de amar Ganas de amar Ganas de amarte Yo soy Esteban Tomeca Tu figura provocante y seductora Y esa forma encantadora De mirarme amor Me provocas Ganas de amarte De besarte De acariciarte Hay ganas De amarte Tu boca con sabor a frutas Deseo besar Ay, ay, ay Tu cuerpo compre de joyas Me da ganas de amar Ganas de amar Ganas de amar Ganas de amarte Ganas de amar Ganas de amar Ganas de amar Ganas de amarte Para ti, mi amor Pero con fuerza Ese beso que me das En la mejilla Me despierta Ay, me da vida Me da ganas de amar Cuando estamos Cuando estamos Agarrados De mano Yo siento Como un fuego Que me quema Despacio Tu boca con sabor a frutas Deseo besar Tu cuerpo compre de joyas Me da ganas de amar Ganas de amar Hay ganas de amar Ganas de amarte Ganas de amar Hay ganas de amar Ganas de amarte Otro para Josie Esteban Ahí Activo y con fuerza Es lo nuevecito De Josie Esteban Uy, qué lindo suena Tiene un swing A lo moderno Muy bien, muy bien El maestro se la burló Uy Ganas de amar Ganas de amar Ganas de amarte Tengo ganas de amar Ganas de amar Ganas de amarte Es que tengo ganas de amar Mi amor Una mujer como tú Como tú Esta la gente pidiendo clásicos De los ochenta, de los noventa Oh Dios Ganas de amar Ganas de amar Ganas de amarte Tengo ganas de amar Ganas de amar Ganas de amarte Ganas de amarte El weekend party Ganas de amarte Ganas de amarte El weekend party Con super cool Cien punto nueve Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.